Jorge, tiene 54 años, dejó de fumar recién hace 24 horas y nos va a comentar una anécdota que tuvo en su coche con unos amigos. ¿Qué pasó? Yo fui al taller de electricidad alrededor del auto, tenía un problema en el burro y estaban varios compañeros míos, amigos de año, que me contaban que tenían desperfectos en el auto. Todos fumaban bien, pero yo no me molestó ni, al contrario, yo no fumaba más, no lo podía creer. Me decían que nada, que escala la bolude ese porque cuatro años fumaste. No, en serio, ayer fui al doctor Nogales Medianoche y a la mierda el cigarrillo no fumo más y no fumo más. Y me toca a la vuelta traer un compañero en el auto que se da por perder un poste. Yo, no macho, acá en el auto no se fuma más, no escuchaste el pelotulo que te dije allá afuera. Pero me dice, pero me estás hablando en serio, cabezón, te lo digo en serio, no se fuma, para el auto y fuma afuera. La verdad es que te felicito, hermano. Y yo, bueno, lo llevaste a la casa y no fumo. O sea, que no lo dejé que fumara dentro del auto porque yo ya no fumo más. Ahora, ¿qué cambios notó en estas 24 horas? Sí, me notó una cosa, qué sé yo, más aliviado, más activo, con más ganas de vivir, de trabajar, de actuar, de todo. O sea, más tranquilo, o sea, estoy más conforme con mi, en sí mismo, en mí mismo, en mi, o sea, dentro mío me siento como algo tan seguro que esta decisión que tome, gracias a la ciudad de su vida también, doctor, porque no es solo mío, también usted tiene mucho que ver esto. Y me siento muy, muy, muy aliviado. Y no tengo esa necesidad de fumar. Respiro ahora, estoy sintiendo lo que es el aire puro. A ti, no, no, no sentí olor a nada. Ahora estoy empezando a sentir los orfatos como los perros, o sea, estoy batiendo cada cosa como era antes. O sea, que estoy, gracias a Dios, y a usted, ¿no es cierto?, y un poco de mi voluntad mía. Esta es otra mole, mole. Y, ¿qué consejo le daría a los muchachos que también quieren dejar de fumar? Y que haga lo que hago yo. Que vengan acá, si necesitan ayuda, que busquen alguien que nos ayude, porque a ese, yo quise muchas veces, por mi cuenta, dejar de fumar. Y no pude, no pude. Hice las mil, inverté, chicle, que no sé qué cosa. Y bueno, vino usted, doctor, y gracias a usted, la ayuda suya, tome esta decisión. Ya dijimos que es compartido, ¿no?, 50 y 50 por ciento. Sí, pues creo que acá tiene un poquito más usted, con usted va con el lío, me parece, en esto. Bueno, 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 Jorge, gracias por el mensaje. No, no, por nada. Felicia fiesta. Gracias igualmente para usted y para todos sus pacientes, doctor. Chao.